Tres veces la Universidad Católica ha enfrentado a los otros equipos grandes en su casa, en San Carlos de Apoquindo. La primera de ellas está en la memoria solo de los fanáticos más acérrimos. Fue el 24 de febrero de 1991 ante casi 11.000 personas. Victoria Cruzada 2 a 0 ante la U, con goles de José Percudani y Mario Lepe, actual de T de los Cruzados. Era un triangular en el que además participaba Argentinos Juniors. Nunca más los azules han jugado en la precordillera.